Es mi primera vez haciendo esto, y no sé cómo empezar. Lo único que puedo hacer es desearles una feliz navidad y un prospero año nuevo. Pero como me da pena dejarlo así, les voy a dar un adelanto de un duelo que será importante en un futuro. Pero antes de eso tengo que agradecerles, ya que me dieron el mejor regalo que me pudieron dar, suscribiéndose y apoyándome. Le quiero dar un agradecimiento especial a Freddy y a un futuro loquenderro que se presentará más tarde. Por ser mis compás y ayudarme en una que otra cosa. Y un arracento del canal Producciones Delta, por ayudarme y apoyarme con mi canal. Bueno ahí va el vuelo. Invocó a mi dragón Alexandrita en ataque. Coloco una carta boca abajo y termino el turno. Mi turno, Rob. Invocó a Desquad 004. Ahora ataco a tu dragón con 004. No tan rápido, activo mi fuerza del espejo. Supongo que la carta habla sola. Ni que lo digas. En ese caso, solo colocaré dos cartas boca abajo y termino el turno. Mi turno, Rob. Invocó a Widerno del Eclipse. Ahora sobrepongo a mi Alexandrita y a mi Widerno para crear la red revestida. Dragón con ansias de destruir todo, ataca con ciclones y torbellinos a mi oponente. Invocación XIV, Rando 4, Dragón Tornado. Ahora activo su efecto, desacoplando un material XIV puedo destruir una magia o trampa. Ni creas que lo harás. Activo mi carta boca abajo, Rompedor de Habilidad. Esta carta negará el efecto de dragón tornado hasta el final del turno. Si activa el efecto de mi Widerno en cementerio, puedo desterrar un dragón de luz u oscuridad en nivel 7 o mayor en mi deck. Destierro a dragón metálico de oscuridad de ojos rojos. Ahora te ataco directo con dragón tornado. ¿Pero qué rayos es esa trampa? Es mi trampa espantapájaros de chatarra, evita un ataque y se puede volver a colocar boca abajo. Coloco una carta boca abajo y termino el turno. Mi turno, Rob.